Celebremos señores con gusto este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente Y pondremos un laurel en tu frente con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu canto Dios bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó Celebremos tu día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan vea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Uy 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 que ya se metió Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan vea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Uy 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 que ya se metió Uy 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 que ya se metió Uy 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 que ya se metió Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Ya con esta me despido, la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Se están esperando el día que me muera, va a llevarme flores Jalarse la banda y llorar por mi ausencia con tristes canciones Se están esperando mirarme en la caja para visitarme Si quieren decirme cuanto me quisieron ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos y no el mero día del entierro En vida Es aquí donde quisiera mis amigos y a todita mi familia Si lloramos que sea de felicidad De estar juntos y no por mi despedida En vida Hay que disfrutar a tope que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar porque un día se nos acaba Ahí Entrégamelo Sebastián de Sentida viejo Ya pa' que los quiero en la tumba Uy 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 Se están esperando mirarme en la caja para visitarme Si quieren decirme cuanto me quisieron ya será muy tarde Ahorita es cuando quiero verlos y no el mero día del entierro En vida Es aquí donde quisiera mis amigos y a todita mi familia Si lloramos que sea de felicidad De estar juntos y no por mi despedida En vida Hay que disfrutar a tope que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar porque un día se nos acaba Altyaz